Buenas tardes, yo soy Santiago Márquez, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia. Es un placer estar con ustedes como siempre. Espero que todo el mundo esté bien ahora durante esta crisis, que se estén manteniendo saludables, que se estén manteniendo en sus casas, que se estén lavando las manos y si salen, si es necesario salir, que están por lo menos a seis pies de distancia de otras personas, que es lo más importante que podemos hacer nosotros por ahora. Es un placer estar con ustedes esta tarde para hablar sobre una industria que le ha dado duro esta crisis, la industria de servicios de alimentos. Y tenemos aquí dos expertas en esta área que pueden ayudarnos a cómo uno puede sobrevivir si está en la industria de alimentos durante esta crisis muy difícil. Pero antes de empezar, quiero darle alguna información de la cámara. Nosotros sí estamos trabajando de lunes a viernes contestando teléfonos de 9 a 5. No estamos en la oficina, pero sí estamos trabajando y estamos contestando esa llamada. También le pido que vayan a la página de nosotros a ghcc.org. Y ahí nosotros tenemos una página dedicada directamente a esta crisis, a COVID-19. Y ahí está información que nosotros estamos recibiendo de la Casa Blanca, de la oficina del gobernador y la división de negocios pequeños en los Estados Unidos. También el gobernador me ha pedido a mí que yo fuera parte de un task force para el estado de Georgia. Y nosotros hemos creado un task force aquí que está dirigido por el vicepresidente de nosotros, Gabriel Baca, que también nos está ayudando hoy. Y también nos está ayudando Ish Gale, que es parte del equipo. Y también tenemos otro equipo hoy que nos están ayudando. Entonces, muchas gracias a Paola y a Adriana, a todo el mundo que nos está ayudando. Entonces, si estamos diariamente, nosotros estamos dando seminarios en Facebook Live y también aquí por Zoom. Y esperemos que nosotros puedan, que ustedes puedan estar con nosotros todos los días y puedan ver el schedule que hay veces que cambia porque esto es muy flexible, se está moviendo. Entonces, déjenme introducir hoy a las dos personas que nos van a ayudar con este tema. Tenemos a Lorena Jaime y a Paola Silva, que trabajan para Cisco Foods. Entonces, las presento a las dos. Por favor, empiecen. Gracias. Nosotros estamos aquí representando a Cisco y queremos ofrecerles y traerles todas las ideas y consejos que nosotros hemos tratado de ayudar a nuestros clientes y esperemos que todo sea para un buen beneficio para todos. Y que podamos ayudarles en lo que sea. Voy ahora a share my screen. Qué bien. Y quiero dejarles saber a las personas que tengan preguntas, que hay en la cajita que dice Q&A. Ahí pueden hacer preguntas y se van a contestar. Ok, perdón. Gracias. Continúo. Ok, vamos a empezar con el impacto de la industria. Bueno, se estima que durante esta pandemia el 89% del consumidor prefiere comer en casa porque no se siente seguro. Por esta razón, es importante que los operadores de servicio de alimentos puedan ofrecer una solución responsable y segura para los clientes. Ya que en este momento la verdadera competencia no son otros restaurantes, sino el hogar del consumidor. Dando enfoque a esto es donde vamos a darle sugerencias y las alternativas que nosotros hemos visto en restaurantes y con nuestros clientes. Es momento de tomar acción y hacer cambios. Consejos y sugerencias. Planificar, ser eficiente. Tener un sistema para la comida de entrega. ¿Esto qué significa? Tener una estación afuera donde puedas tener a un empleado que esté recibiendo órdenes como entregando órdenes cuando los clientes lleguen. Una de las cosas que sugerimos es tener que todos sus empleados tener una logística de entrega donde todos sus empleados trabajen en conjunto. Organice su personal. Recomendamos asignar estaciones a cada empleado para tomar pedidos. monitorear el control de calidad y si es necesario, entrene a su personal para tomar información del auto, color y modelo. ¿Esto para qué es? Para evitar el contacto lo más que se pueda con el cliente. Asegure la velocidad y la eficiencia. Es impredecible evitar que tus empleados entren al restaurante a la hora de curbside o cuando la gente venga a recoger la comida. Sugeremos que ofrezcan el servicio de pago por internet o teléfono y eliminen las transacciones efectivas. Entre más tengamos el roce. Mínimo contacto. Por favor. Seleccione el empaque adecuado. Es súper importante que el cliente en estos momentos tenga la mejor o igual experiencia en su casa como en el restaurante. Sugeremos contenedores de calidad para el mantenimiento de la temperatura adecuada. Tengan en cuenta que sí, siguen siendo importante la calidad de experiencia que el cliente tenga en su casa ya que es la marca. Otra cosa importante que también en la cuestión de todo el empaque para llevar, lo que hemos visto que ha resultado de muy buena imagen, que los restaurantes tengan una tarjeta personalizada, de muchas gracias por apoyar a nuestro negocio o pongan una nota de la familia, que este es un restaurante familiar. Ese toque es esencial para asegurar de que los consumidores continúen yendo a su negocio. Sí. Entrega a domicilio por terceros. Si su restaurante no ofrece uno, nosotros les vamos a mandar al final el paquete con todas las compañías que ofrecen estos servicios y todo lo que implica que ellos los representen. Pero esto es una muy buena alternativa para seguir teniendo ingresos y nuevos clientes. Bueno, cuando hablamos de entrega de domicilio por terceros, estamos hablando como de Uber Eats, DoorDash. Hay otro que se llama el Stamp Peace. Bueno, hay varios. Y lo bueno es que durante esta pandemia muchos de ellos están ofreciendo como la registración gratis. Hay descuentos, pero después vamos a mandar ese paquete de kits para que todos tengan esa información. ¿Por qué el servicio de comida fuera de sus instalaciones? Como podemos ver por las estadísticas, el 89% de los clientes se sienten más seguros de comer en casa. Sin embargo, entre más tiempo pasa y la situación no cambia, la gente está optando por el servicio de comida para llevar. La gente se está aburriendo de comer en casa o de cocinar o ya no quieren comer más en sus casas. O ir al supermercado y hacer las compras. Sí, entonces ahorita es el momento de dejarles saber que ustedes tienen sus restaurantes y están ofreciendo todos los deliveries para llevar. Se tienen el curbside pickup. Es súper importante. Lo que tenemos que trabajar en nuestras instalaciones es en dar seguridad a nuestros clientes que estamos tomando las medidas correctas de salubridad y eficiencia para que el cliente se sienta seguro y cómodo de consumir en los restaurantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una es ofreciendo un sistema en línea que permita que el cliente pueda poner su propia orden y pueda hacer el pago ahí mismo. Cuando llegue el cliente al restaurante, lo único que tiene que hacer es poniendo las otras, ¿qué dice? La orden online. Sí, la orden online. La gente simplemente llega y las recoge. Bueno, y para ustedes que no saben a lo mejor cómo hacerlo o a qué compañía que les ayude, también les vamos a mandar al final de la presentación varias compañías que están ofreciendo sus servicios para que puedan poner su página online y puedan ordenar. Cualquier pregunta igual que tengan, por favor, pónganla en el Q&A y les podemos ayudar. Servicio de entrega a domicilio por terceros. Esta plataforma le traerá más ingresos y clientes a su negocio. DoorDash sacó una lista de los platillos de comida más populares de la venta de entrega a casa. Aquí podemos ver que de los 10 hay 7 productos de comida mexicano. Pueden dar una buena guía para considerar tener un menú pequeño de comida rápida y adaptarnos al cambio. Creo que así sea cualquier restaurante latino, muchos de estos ingredientes los tenemos. Y es ahorita adaptarnos al cambio y poder hacer y dar soluciones y opciones a nuestros clientes. Como pueden ver, esta encuesta que sacó DoorDash son platillos súper fáciles. Tacos, burritos, sopas. También esto, si ustedes pueden reducir su menú, hacer un menú más simple, se puede reducir su gasto de comidas que tienen en sus restaurantes, a simplificarlas. Eso también ayuda al personal de la cocina, no requiere de tantas personas en la cocina preparando la comida porque son comidas más simplificadas. Entonces, esto es algo que de veras pueden pensar en reducir su menú. Y en este momento lo hemos visto con nuestros propios clientes que los restaurantes que ya tenían este sistema de entrega y que tienen este tipo de comida fácil y que son muy eficientes de entrega, han tenido muy buen éxito y siguen en negocios. Incluso hay muchos restaurantes que han introducido los family kits. Entonces, estos family kits, pones un platillo grande de frijoles, uno de arroz, la carne, y es súper fácil, no requiere de tanta preparación. Sí, y es fácil de entrega. Consejos para el éxito. La comida fuera de las instalaciones es un gran ingreso durante estos tiempos. Es importante que un restaurante tenga un programa fuera de sus instalaciones. Bueno, si tienen tres puntos que para recordar sobre todo esto de la comida para llevar, es primero, seleccione los alimentos que sean fácil, un menú fácil y eficiente. Así le dan entretenimiento para el éxito a sus empleados, a las personas que están poniendo toda la comida para llevar. El manejo de la comida es más saludable y están tomando todas las medidas correctas para la saludabilidad. Si tienen cualquier pregunta, por favor, pónganla en el Q&A y podemos responderla. Ahora sí viene lo más, Juan. Sí. A ver, ¿qué es el concepto de tienda de la esquina en su restaurante, Fabi? Esta es una alternativa y una opción que han tenido que tomar muchos restaurantes para seguir creando ventas. La comida... Es como una barrotes. Piénsenlo como una barrotes de la esquina. La verdad, bueno, vamos a seguir. Les vamos a mostrar ahora un video que probablemente les va a explicar un poco más de qué estamos hablando. Y pueden visualizarse. Visualizar lo de lo que estamos hablando. Hola a todos, soy Andrew Cagle de Cisco Knoxville. Saben, el negocio de los restaurantes es desafiante incluso en los buenos momentos. Y en tiempos cambiantes como estos, queremos mostrarles algunas ideas creativas para aumentar ingresos a su establecimiento cuando las personas vayan a buscar sus pedidos para llevar. Permítanme mostrarles lo que hemos hecho aquí. Básicamente, hemos usado nuestro almacén, que bien podría ser su comedor o un espacio libre frente al comedor o lo que sea. La gente entra a su restaurante para buscar pedidos para llevar. Los clientes ya están entrando a su local. Así que, ¿por qué no aprovechar esta ocasión para ofrecerles algunos de los artículos que están agotados en los supermercados? Carne, huevos, leche. Productos básicos que en este momento los supermercados no pueden tener siempre en existencia. Ustedes ya tienen estos productos y los clientes ya entran al local de todas formas, así que aprovechemos esto para sumar algunas ventas. Aquí tenemos el área de productos secos, y esto podría ser toda una variedad. Yo comenzaría por las cosas que ya tengo en el local. No me enfocaría en agregar mucho más. Pueden agregar algunas cosas para ofrecerles un poco de variedad, pero hoy solo usamos las cosas que teníamos aquí. Como verán, hay cereales, papas fritas Black & Barrel, sopas Campbell, botellas de agua. En los supermercados, la historia es diferente, pero aquí tenemos papel higiénico, toallas de papel. Tenemos cosas que la gente necesita, como cloro. Tenemos una selección de panes aquí. Las personas pueden venir y comprar pan, y luego pueden también comprar leche y huevos. Ya están entrando a su local. Si no cuentan con un refrigerador de deli, tal vez pueda utilizar un refrigerador vertical. Lo que sea que tenga, servirá. Queso americano, leche, proteínas, como este salmón congelado, la gente puede llevarlo a casa y asarlo. Si no pueden conseguirlo en el supermercado, pueden comprárselo a usted. Una vez más, estas son algunas ideas que quisimos mostrarles con las cosas que ya tienen para ayudar a los clientes a obtener lo que necesitan para su familia. Bueno, con ese video quizás se harán algunas preguntas porque nuestros clientes los han tenido y es un modelo completamente diferente. Y nuevo, que jamás se ha visto en los restaurantes. Pero por la demanda y, obvio, en el momento en el que estamos, también hemos visto mucho éxito. Entonces, si tienen alguna pregunta, realmente, ¿qué es lo que se ha visto? Es solo cuestión de adaptarse y ustedes van a ver también el éxito que pueden tener con eso. Ahorita también les vamos a mostrar otras alternativas que hemos visto con restaurantes. Aquí podemos ver que tenemos a Panera, que es un restaurante de comida de cadena. Es una cadena. Y tenemos a Roomies, que es un restaurante de alta cocina. Entonces, les vamos a mostrar lo que Roomies está haciendo, que también ha creado muchas ventas. Sí, Roomies tiene su página de línea normal con lo que ofrece el menú y todo, pero durante esta pandemia creó otra línea online que le llamó Roomies Pantry. Ahorita les voy a mostrar su página. Aquí pueden ver. Sí, ellos escogieron los mismos cortes de carne que igual ofrecen en su menú y lo que están haciendo son paquetes familiares para tu cocinar en la casa. Entonces, esta es una buena alternativa para el lunes, martes y miércoles, que sí se ha visto que ha bajado. Cuando, pues, quizás esos días la gente quiere es cocinar y comer en casa. Entonces, si tú vas... Se acerca el fin de semana y ya tienen, ya todo el mundo ya quiere salir, quiere comer porque es lo que están acostumbrados. Como dicen en inglés, we are creatures of habit. Nos encanta tener todavía nuestra rutina. Entonces, la gente se aburre ya de estar en casa y está buscando alternativas. Ay, extraño comer aquí. Entonces, bueno, por eso es que Roomies creó esto. Si la persona quiere un tenderloin, ahí te está diciendo ya te van a venir los cortes. Pero lo que les gusta y que han tenido muchos éxitos es de que ahí mismo la página, ellos te dan la sugerencia de llevas la carne, te van a vender el vino, te van a vender el side, el pan, te van a vender el seasoning de ellos, su sabor y el vegetal que lo puedes acompañar. Entonces, ahí ya tú ves que es 171. Para 10 personas y ellos te cobran 5 dólares para llevártelo. Esto sí no es cocinado. Ellos lo empacan apropiadamente y lo llevan a la casa. Y solamente con esto, yo hablando con el chef, han tenido un incremento y un éxito que esto para ellos va a seguir en sus ventas normales en el futuro. Y bueno, ahorita promover todo en línea pues está súper popular como lo mencionamos antes. La gente está en casa, la gente está teniendo que trabajar en línea. Entonces, si puedes promover todo, hacer tu propio online website, está más que increíble. A ver, ahora vamos a ir al de Panera Bread. Mientras están haciendo eso, Santiago, aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos restaurantes que ustedes saben que están en el área, que están vendiendo así, como vimos ese video, papel higiénico, porque eso es algo que las personas de verdad que están buscando mucho, y huevos, y leche, y pan, ¿son mucho o eso es algo que es una excepción? No, sí son varios restaurantes y cada vez más están optando por esas opciones. Y justo ayer estábamos hablando con una amiga que ella es soltera y ella nos estaba diciendo que definitivamente no quiere ir a Kroger, que, o sea, tiene miedo, no le gusta. Que todavía hay mucha gente. Entonces, para ella, ella dice que cuando ha tenido estos tipos de restaurantes, que igual ofrecen, te llevamos tu comida más, esto es lo que estamos ofreciendo. Papel higiénico. Sí, te lo llevan, ¿no? O si ella va a recoger, el poder saber que puedes recoger, you know, cosas esenciales y pequeñas, definitivamente la gente está súper. Sí, tenemos, bueno, por parte de Cisco, no necesariamente mis clientes o los de Paulina, hemos tenido muchas, este, success stories. Sí, muchas historias exitosas que sí han convertido. Restaurantes que se han convertido y les está funcionando. O se convierten solo en carnicerías. Están dando estos cortes y la gente frescos de mejor calidad a sus clientes. Y la verdad que han tenido un éxito muy grande. También hemos visto que, o sea, damos cortes frescos, ponen en su, en las redes sociales, cómo cocinar el producto y está funcionando muy bien. Que bueno, ahorita vamos a hablar justo de las redes sociales, pero. Gracias. No me voy a adelantar. Otra pregunta antes de que ustedes sigan, perdón, pero sobre el alcohol, porque yo he escuchado mucho que los restaurantes, por ejemplo, en el condado Buenet, donde yo vivo, inmediatamente ellos dejaron que si usted compraba comida, podía también comprar alcohol y llevárselo para la casa. Todos los restaurantes están haciendo eso, ustedes lo están viendo, haciendo casi todo lo que vendían alcohol antes y pueden vender todo o es nada más. No. Mira, esa, la verdad, varía por cada condado. Este, cada condado tiene sus reglas diferentes. Lo más común es que se puede vender todo el alcohol que está cerrado. Como las cervezas, vinos. Un tiempo dejaron el open container, que se pueden vender las margaritas, pero creo que lo cortaron de inmediato. Y nosotros, al final, cuando mandemos el email con toda la información, también ahí va a estar el link que los dueños del restaurante pueden ir al condado. Y ahí va a estar toda la información de sus reglas de cómo pueden vender el alcohol. Lo que está viendo mucho es que se está vendiendo, son los mixes preparados, y solamente el cliente le pone su tequila. Se agrega su tequila. Y si le quiere agregar más de dos ondas, está perfecto. Sí. Sí, pero... Yo estaba pensando, a mí me gustaría ir al restaurante favorito mío mexicano, ¿no? Y no he podido ir. Y de verdad que las margaritas es algo que con mi esposa hacíamos todos los viernes. Entonces, estamos extrañando. Una de las cosas que sí pueden hacer es, si la gente está recogiendo la comida y cuando esperan afuera, sí pueden tomar una bebida de margarita. Pero solo mientras están esperando. Y otro punto que también es que yo estaba leyendo, si un restaurante tiene una licencia de catering y está haciendo deliveries, por la licencia se puede también llevar alcohol a la casa. Pero solamente el restaurante que tenga una licencia del catering. O sea que... Eso es mejor. Ok, gracias. Pero la persona que está llevando el catering con la licencia, ellos tienen que hacer las bebidas. Las bebidas y dejárselas ya hechas al cliente. También podemos mandar más información sobre eso al final de... Gracias. Bueno, estamos en lo del Panera Grocery. Todo el mundo creo que conoce a esta cadena grande de Panera. Ellos también implementaron otro tipo de web donde están vendiendo vegetales frescos. Están vendiendo los lácteos. Están vendiendo el pan que ellos mismos hacen. Entonces, les está funcionando bien. Y Panera también hace los deliveries. Entonces, no tienen que... Si quieren comer Panera, pero también se les hace falta huevos o una manzana, pueden ordenar eso en el website y les llega. Y es mostrándoles que como cadenas grandes se están adaptando al cambio. Entonces, es como para que... Es el momento de que todos tenemos que adoptarnos a un cambio y ver qué es lo que mejor va a funcionar en tu establecimiento. Sí. Ok, voy a regresar a la página. Slide aquí. Share. Ok. Ahora, redes sociales, muy importante. A mí, ¿quién está aburrido de ver todos los memes del coronavirus? Creo que nadie. Todos los días salen nuevos. Y todos los días salen cantidades nuevos, ¿no? A ver. Vamos a ver. Mantenerse socialmente revelante es crucial en estos momentos. Es el contacto del que tenemos más impacto e interacción que podemos tener con nuestros clientes. La importancia de las redes sociales. O sea, los sitios de las redes sociales permiten el contacto con sus clientes. Son una imagen que puede crear de su negocio. Como pueden ver, voy a poner un ejemplo aquí. Esta foto. Esta foto habla mil de veces. O sea, ahorita todo el mundo quiere... Impactante. Impactante. Todo el mundo quiere apoyar a las enfermeras, a los doctores, a los paramédicos. Hay muchas... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Negocios non-profit. Sí. Organizaciones. Organizaciones de non-profit que están aportando dinero para ayudar a los restaurantes a darles negocio y están regalando comida a toda la gente que está ayudando ahorita con este virus. Entonces, creo que parte de la red social que es tan importante es subir todas estas fotos, agregar todas las tendencias del coronavirus y hacer un impacto más grande a la comunidad. Porque ahorita es como que we're all in it together. Esto solamente es un ejemplo básico para el que no tiene y créeme lo que lo he visto en muchos de mis restaurantes que todavía no están en las redes sociales. Solo cuando abran las redes sociales tienen que ser de negocio para que tenga más impacto. Sí, quizás muchos de ustedes ya sepan que existe la red social comercial, pero los que no, o sea, he visto yo que muchos crean como una página de Facebook, pero es personal con tu nombre, se puede crear para tu negocio, para tu negocio, para tu restaurante, y tiene mejor manera de hacer tu mercadotecnia sin que sea como personal. Esto es solo para referencia por si no salen. Ahí, entonces, perdón, una pregunta, porque muchos de los restaurantes sabemos que son negocios pequeños, ¿no? Muchos y a lo mejor no tienen los recursos para contratar a una persona que le haga mercadeo, marketing. ¿Es algo que es fácil para ellos poder poner su página, crear su página y mantenerla? ¿O es algo que ellos van a tener que invertir dinero y tener a alguien que lo está haciendo? Y también, antes que contesten, quiero decirle a todo el mundo que pueden, por favor, hacer preguntas en Q&A. Y también cuando lo tengan, vamos a, en Facebook Live, estamos en Facebook Live, por favor, hagan preguntas también. Ok. So, un restaurante que no tiene muchos recursos y no son expertos en marketing, ¿no? Los hijos, los hijos que son milenios. No tienen que, definitivamente, los restaurantes o cualquier negocio que sí utilizan a alguien profesional, sí se ve el impacto quizás más rápido, pero no tienen. Para hacer la suscripción y para empezar a manejar tus redes sociales, no tienen, no hay un costo. Pero aquí por eso les vamos a dejar y después vamos a poder mandar un paquete más completo donde cualquier empleado o el personal o el mismo dueño decide empezar a llevar sus redes sociales. ¿Cuáles van a ser las claves que realmente van a manejar el tráfico, no? Sí. ¿Cuáles van a ser las claves en su negocio? A mí, lo que hemos visto es los restauranteros o los negocios que no son muy, como dicen, tech savvy, que no saben mucho. Muy actualizados con las redes sociales. Les sugerimos que le pidan a un mesero, a un milenio, que les ayude, que les cree la página, que sepa usar todas las tendencias, los hashtags. Entonces, eso es lo que está ayudando y así no tienen que invertir en otra compañía externa que les ayude con todas las publicaciones. Y eso sí ha ayudado. Sí. Una de las cosas que te ayuda y por qué es tan importante tener las redes sociales, o sea, creo que es más, la gente ya hasta ve las noticias más en redes sociales que en la televisión. Entonces, una de las cosas que sugerimos es actualizar todos los días el horario, ya que ahorita los restaurantes quizás muchos no están abiertos todos los días o solo están abriendo mediodía. Mediodía, cualquier cambio que hagas en tu restaurante, puedes irte a Google y hacer también el cambio. Google es muy importante ahorita. Ahorita sí, o sea, a cualquier lugar que quieras ir, todos estamos usando la mayoría de Google Maps. Ahí es fácil de cambiar tu horario o si solamente estás haciendo curbside o solamente estás haciendo entregas. Es muy fácil de editar ahorita todos los cambios que están pasando. Y en todas sus redes sociales también actualizarlas. En las redes sociales también vas a poder actualizar tu día a día, cómo estás adaptándote al cambio, que eso es muy importante. Cualquier cosa que hagan, cualquier cambio para recoger, para llevar, como estamos hablando, inmediatamente poner una foto, un post y dejarles saber a tu cliente cómo se está llevando tu negocio. Mantengan la comunicación siempre con el cliente, cada pregunta o post, o sea, si ustedes ponen una foto y un cliente les responde, inmediatamente responderle al cliente. Si el cliente les manda una foto, compartirla, agradecerle. Esas son las claves que empiezas a crear, que tu página empiece a tener tráfico. Sí. Y los hashtags. Hashtags, tendencias. Sí, bueno, aquí hicimos una lista, la verdad, pequeña de los hashtags más comunes que están usando en las redes sociales. Entonces, si estás en Facebook, Instagram, Twitter, o sea, ¿qué otras? Esas son las más populares, pero, o sea, el Food Safety, Food Service Strong, Coronavirus, la gente que está todo el día viendo los memes en Instagram o en Facebook, de repente si tú pones coronavirus y tienes una foto de que estás haciendo un delivery durante esta pandemia, a lo mejor se puede ver y van a ver la comida y todo. Entonces, ahorita es súper importante. Y los hashtags lo que hacen es, te traen más tráfico, ya sea la foto o el post que hiciste. Entonces, esa es la forma como la gente encuentra más restaurantes o más interés a las cosas que les gusta. Entonces, sí, es una clave. Los expertos lo que recomiendan es de que pongan de 11 a un poco más de hashtags por foto. Es bastante. Es bastante. Nosotros aquí pusimos los más, los que generan más tráfico. Entonces, es simplemente los copias y cada vez tú los pones en cada publicación. Una súper importante que he visto bastante es Support Local. La gente ahorita, todos están tratando de ayudarse entre todos en los negocios porque, pues, la verdad, esta industria está sufriendo. Entonces, solamente sabiendo que estás apoyando a tu restaurante local es súper importante y la gente, la verdad, está tratando de ayudarse entre todos. Bueno, aquí tenemos varias slides, fotos, ejemplos, ejemplos de diferentes tipos de publicaciones porque no solamente es de siempre tener tu comida. Es importante mostrarle a tu cliente diferentes cosas que generan tráfico o cómo estás asegurando de que tu restaurante o todo esté saludable. ¿Que esté saludable? Sí. Sí. Que estás compartiendo los valores. O sea, que te importa todo lo que está pasando. Te importa el valor de tus empleados y que todo está en sincronía. Sí, de esta forma tú das una buena impresión de tu restaurante y cómo estás manejando. Especialmente ahorita que el cliente no puede tener ese contacto directo y entrar al restaurante es poner fotos desde cómo se manejan los tucos, el sistema que están utilizando de limpieza, de prevención. La gente muchas veces no quiere ir porque no quiere abrir la puerta, entonces dejarles saber que tienen las herramientas adecuadas para que cuando lleguen puedan usar un guante o una toallita desinfectante. Quizás mostrar un video de cómo se está preparando la comida y cómo están asegurando de que todo está limpio y mantengan todo súper bien. Otra buena idea es promocionar los servicios. Quizás te ven en Instagram y te están siguiendo solamente en una red, pero puedes decirles que también tienes una página en línea que también pueden usar la página en línea. Puedes ahí ordenar tu comida. Pues sí, básicamente son diferentes tipos de ejemplos del restaurante. Creo que por ahí ya lo mencionó, pero todo el tiempo es bueno en cada, a lo mejor cada post que se pone, poner los horarios. Sí. Y siempre estará. Siempre estará tanto de eso. Es su restaurante favorito que como quiera casi puede estar ahí. Uno puede combatir el miedo de las personas que a lo mejor tienen, que piensan, bueno, si yo fuera un trabajador en un restaurante y necesito ese trabajo, a lo mejor no me siento bien. O a lo mejor tengo el virus, como sabemos ahora, ¿no? Que las personas a lo mejor tienen el virus y no lo saben porque son más jóvenes como ustedes, saludables, y se sienten perfectamente bien o bastante bien, pero tienen el virus. Y cómo le podemos nosotros quitar el miedo a la persona que ellos van a conseguir, le van a pegar el virus si traen comida para la casa. Mira, sí, y ahí lo que hemos visto es el sistema que implementa cada restaurante. Que es por eso que quizás mucha de esta gente en los restaurantes dirán, bueno, ya todo eso lo sabemos. Pero cuando realmente implementas todo, es donde tú realmente le vas a dar la seguridad a tu cliente que estás tomando las medidas. Y por eso es tan importante las redes sociales porque es la única forma directa en este momento que tienes de cómo dejarles saber. Y entre más pongas, es mejor la información. Y son súper creativos. En uno, salió en las noticias, y ese es uno de nuestros clientes. Él optó por poner los chafers, que son el sistema para llevar. Son unas cajas térmicas. Térmicas para llevar. Y él las puso afuera del restaurante. Y lo que hace es que cuando alguien pide la orden y, digamos, se llama José, él pone la comida afuera, cierra el chafers, ponen el nombre del cliente afuera, tienen una mesa diseñada para que el cliente o agarre un guante o agarre una toallita desinfectante. Y nadie tiene contacto. Van en línea, tienen su sistema en línea. Entonces, cuando el cliente llega, automáticamente abre, su comida está caliente, está segura, y se la lleva en casa. Hay muchas formas. Hay bolsas que se sellan inmediatamente cuando la comida entra. Entonces, nadie la puede agarrar. Si es que va a ir en Uber o cualquiera de estos servicios de delivery. Hay acalcomanías que pueden los restaurantes comprar. Entonces, se puede ver si alguien quiso abrir. Quiero abrir la bolsa. Y definitivamente eso ya es. Y creo que los dueños del restaurante, entre más trabajen con la compañía que les está ofreciendo este servicio de venta de comida, tienen que estar, o sea, toda esta información ellos mismos la tienen que tener. Entonces, entre más trabajen con estas compañías para tener la información de cómo y qué productos son adecuados. Y realmente en este momento es crucial implementarlos. Cambios son difíciles, pero es importante ahorita tratar de adaptarse. Todos nos hemos tenido que adaptar, toda la comunidad. Entonces, a veces lo más cómodo es salirte de tu zona de confort. Pero es simplemente estamos en una industria que está cambiando. Bueno. Bueno, aquí tenemos ejemplos solo locales, de restaurantes locales aquí en Metro Atlanta o en Georgia, de cosas que ellos han hecho. Este, a mí se me hace muy importante que si un cliente te hace un tag de la comida que se llevó para comer, este, por compartir ese post. Y dando las gracias. Dando las gracias que fueron a apoyar. Bueno, y este va a ser el kit de herramienta que nosotros pusimos. Los vamos a mandar por email y ahí ya todo va a estar separado, donde van a tener mucho más información a fondo. Donde van a poder realmente llevárselo al restaurante y hablarlo con sus empleados. Y esperemos que de toda esta información, o sea, algo les ayude. Les pueda ayudar. Y también tenemos el restaurant, el National Restaurant Association. Ellos todos los días están actualizando la página. Mucha información sobre esta página. Voy a compartir esta página para que puedan ver. Ok, como dice Polina, esta es la página del Georgia Restaurant Association. Tienen webinars, information, and resources. Pueden, hay bastante información, pero creo que lo más, una de las más importantes es esta. Que es COVID-19 Resources by State. Entonces, dependiendo tu estado, ellos están actualizando todos los días. Y con esta información, los dueños de cualquier negocio realmente pueden tomar decisiones acorde a su negocio. Entonces, también. Sí, como Santiago dijo que, creo que mencionaste Gwene, ¿no? Bueno, cada condado sí tiene diferentes reglas. O, es que también depende si es por condado o por esta ciudad. Entonces, bueno, aquí hay bastante información sobre Georgia, sobre el Governor Kemp. Lo que es estatal y lo que se divide entre cada condado o ciudad. Entonces, aquí pueden ver bastante información. Lo bueno del NRA, National Restaurant Association, no el otro. Es que todos los días están actualizando esta información. Porque, bueno, todos los días el gobernador habla o cambia, está cambiando todo tan rápido. Entonces, constantemente se está actualizando. Voy a ir otra vez a la página. Perfecto. Yo creo que eso es muy importante porque específicamente para las personas, los negocios que están en la área de alimentos, ¿no? Los restaurantes. Sí, sí, y ese es especialmente para los restaurantes. En esta, pusimos estas fundaciones, ¿no? Que ayudan a los empleados. Por ejemplo, si ustedes siguen a ATL Family Meal, es un hashtag que también se los vamos a mandar. Ellos es una fundación que ayuda a los empleados de los restaurantes. El Living Kitchen, muchos están familiarizados, pero algo muy importante, ellos tienen los recursos y no importa el estatus legal. Por lo normal, ellos ayudan a cualquier empleado de restaurante si tienen una crisis y ellos les pagan. Hay una aplicación que llenar, pero ellos te ayudan. Y en este momento sé que ellos están dando los recursos para ayudar a todo el que lo necesite. El Restaurant Relief Fund, que es el RERF, ellos están dando 500 dólares a cualquier gente que trabaje en los restaurantes solo una vez. También te vas al link, nosotros lo vamos a mandar y puedes hacer la aplicación. El otro es el National Charity Foundation. Ellos solo ayudan a los bartenders y a los bares. Entonces, si tienes bartenders que, obvio, están afectados o bares, dueños de bares, pueden ir a esa página y también hay mucha información solo para ese sector de restaurantes. Por ejemplo, ahorita, pues, estaba leyendo esta mañana que hay 10 millones de personas que han aplicado para el employment. Este, y la mayoría, yo sé que, pues, en esta industria, bastantes personas, empleados de los restaurantes o de negocios pequeños han perdido su trabajo. Estos, estos, este, fundaciones son específicamente para nuestra industria. Entonces, si estás haciendo, ya hiciste tu filing para el unemployment, bueno, aquí hay diferentes fundaciones que están ayudando aparte a los empleados. A los empleados a dar un soporte. Entonces, es un soporte adicional a lo que ya el gobierno está ofreciendo. Y tú puedes aplicar a todos estos y esperemos que, pues, bueno, hay la ayuda suficiente. El SBA Loans, pues, esto ya es para dueños de restaurantes. Y el Atlanta Community Food Bank, cual nosotros, Cisco, trabajamos directamente con ellos. Y ellos, cualquier persona que esté necesitada de comida, pueden buscar ayuda de comida con ellos que están ayudando. Sí. Y bueno, y realmente eso es todo. Bueno, esperemos que, no sé, que toda la información que les dimos, que sean ideas nuevas, productivas y que podamos seguir creciendo y ayudarnos, ¿no? Todos. Bueno. Es ayudarnos entre todos. Este, cualquier duda, pregunta, por favor, déjenos saber. Definitivamente, muchas gracias, porque una información tremenda. Y ustedes se ven que tienen mucho conocimiento en esta área. Es muy importante. Sabemos que esta industria está sufriendo mucho y muchas personas en nuestra comunidad. Sí. Que han tenido que o cerrar o ha cambiado, tratando de cambiar el negocio completamente. Muchos empleados que no están trabajando. Entonces, estas ideas son magníficas. Porque yo pienso que en un momento de crisis, lo hemos tenido que hacer nosotros en la Cámara, ¿no? Porque aunque nosotros somos una organización sin fines de lucro, también hemos tenido que cambiar el negocio nosotros, ¿no? Imagínense que una Cámara, nosotros vivimos de eventos, ¿no? Y que las personas vengan a eventos. Y hemos tenido que cambiar completamente. Entonces, entendemos qué está pasando y qué recursos que son ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero darle gracias también a Precise Consulting, que nos está ayudando con esta producción. Y hoy lo estamos haciendo aquí en Zoom. Y también lo van a ver la semana pasada, la semana que viene, perdón, en Facebook Premiere. También quiero darle muchas gracias a la Asociación Latinoamericana, the Latin American Association, que son partners con nosotros. Y nos van a ayudar con este mensaje. Y también darle gracias al equipo entero, a Gabriel Vaca, a Ish Gale, a todo el equipo de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia, a Cisco Foods. Y quiero decirle un par de cosas antes de irnos. Número uno, por favor, manténganse en sus casas si es posible. Claro, queremos que vayan a los restaurantes a recoger su comida y tráiganla a sus casas. Pero, por favor, vamos a escuchar al gobernador que nos está pidiendo que nosotros nos mantén en nuestras casas hasta el día 30 de abril. Que no, estas dos semanas van a ser difíciles para el Estado. Entonces, lo que están diciendo es que si no hay que ir a la tienda de víveres, si no tienen que ir a la farmacia, no lo hagan. Pueden ordenar. Y yo, por ejemplo, hoy mismo, bueno, gracias a Dios que todavía tenemos trabajo, no, pero ordené los víveres de una tienda y lo trajeron en tres horas. Entonces, por las próximas dos semanas le estamos pidiendo al pueblo que traten de quedarse en sus casas si no tienen que salir. Si salen, que tengan seis pies de distancia, que se laven las manos. Sí, no estamos practicando aquí social. Nosotros somos como las enfermeras. Nosotros no vamos a trabajar, estar en the front line. Ponerse máscara es lo que... Sí, eso sí. Por favor. Y lávense las manos, ¿no? Y la compañía sí nos da todas las herramientas de cómo mantenernos seguros si tenemos una enfermera y nos toca mandar... Un blog, como una información de lo que hacemos entonces... Diariamente. Diariamente. Entonces, estamos igual, aunque nos toca porque es comida, salir y tener contacto. Estamos... Pero estamos tomando todas las medidas que nos han requerido. Sí. Y gracias a todo el mundo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!